pero mire le cuentan los filitos también de presentación acuerde de que eso también se valora no sé si decirle gracias o me arruinó la sopa hola que tal y le agregó ya no ya no le arruinó la estación al delicadito y no es que te puede salir en la sopa y me la vas a devolver ah no yo con todo gusto baja pues sí este genio cómo está eso que la deis y te la puse en la cara y no ni para allá ni para acá yo tengo impotencia sexual insuficiencia precoz 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 que nomás la mira así ya no pero él dice que dijo otra otra cosa cuál es la fantasía que la mujer haga otra cosa así no es lo que julio no como le hiciste a julio de verdad tienen síntomas el candado le dicen quiero ver le dije me le acerque no no me toque me dijo henry es que mira lo cual se mira estábamos en la casa de adobe ajá entonces y como supuestamente era serio y yo estaba enferma entonces yo solo acostada casi para hacer esa serie venía él en lo que las vistas estaban practicando el guión él se fue a acostar conmigo y me abrazó y le dijo no se que nos han metido vos y le dijo no se quien allá de diablo no te le topes mucho que se te va a parar le dijo no se quien de los hombres con vos ajá y le dijo no le dijo él a mí no se me para le dijo el padezco de no se de eso pero o sea ajá de eso de que no se le para y suficiencia renal es de los otros y no es de vos y quien hizo suficiencia hola vos yo sabes que es de verdad pues henry está bien es que ni me acuerdo pero tiene que ser deficiencia que o deficiencia de que como se llama pues impotencia impotencia y nada y nada o sea que no es que vos sea no es que vos sea este como se llama que no sea morboso que no sea no tiene nada que ver va hombre es hombre creo yo yo pensé que respetaba si yo le agarro la mano a por ejemplo henry deja eso si yo te agarro la mano henry es aquí escucha si digamos que yo vengo y te pongo la mano y que me ponga la mano aquí no la pones nada para guay ponerla peor que chugar entonces porque a chugar le cuesta pero si va a chugar a chugar nada nada aquí no toca nada nada pero por lo menos toca nada no acabárselo a él acabárselo a él acabárselo a él no la tarde agárralo como agárralo pues uuuh así le hicieron nada es que le tengo sobrado de rara así no el día que es no paraguay no me gusta el país henry o sea que lo tuya es preocupante también porque imagínate cuántos años tienes cuántos años tienes 30 no no tienes 30 25 tiene dijo la vez pasada 25 dijo la vez pasada 25 dijo la vez pasada 25 dijo que tiene la vez pasada la camisa la camisa la camisa siento que se la jala así de parado el candado el candado henry no lo tuyo es preocupante imagínese que que imagínese que la gente le va a explotar ahorita si si se la imagínese imagínese que a los hombres que así lo habrá hecho ni te creo hasta tu canto hasta su henry no vaya henry ya hablemos de tu de tu problemas que tenemos de tu problema que tienes de tu problema que tienes como llamas porque ves que sabes quien tenía ese problema quién era a punto porque sí pero rápido pero sabes pero mira sabes quién tenía que tenía problemas así que por poco a poco se hacía otro bando en mano no no ya hoy lo está aceptando de que estuvo a punto de dar por vencido y decir no así me gustan hombres ajá se había confundido por otro camino a la gente mi sobrina lo salvó quien entonces y las veces que venía no pero no creo que pero es que esa otra cosa diferente creo yo la usa pero como a la más pasmadita como a su conveniencia previamente ha aprovechado vividor porque ya no voy a comprar un poquito de palomitas para que vean nada solo solo para adentro y cuando viene ya venía miré por cuidando a gente con la mamá de la chiquilín digamos que le dice que sale y hace todo para que sale ella pero cuando le lleva cositas y ahora en la mañana ahora en la mañana llegó la jenny me dice me dice ella barriendo allá me dice ya está ya me dice que sólo detrás de henry pasa me dice y henry cuando le conviene hiciera agarra todo me dijo todo le agarra a la llana y me dio a irán de función todito me lo utiliza la mujer pero cuando miren lo que yo le iba a decir más porque no sirve para cocinar no sirve para hacer bien el trabajo y entonces porque ese día que se metió ahí con el cuarto con voz nada ni siquiera pero mira ni siquiera que yo pues no pero se nota pero se nota el bulto tampoco la ley si se ha tocado pero levantar la camisa entonces pero nada y nada pero vos saliste pero vos saliste diciendo allá de que no que un recio que no sé qué que no sé cuánto para no ya está pagado vaya lo rizo usted nomás venga va 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 chivo 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 vaya ah sí 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 para qué tan ay la está celosa está celosa está celosa a ver ahorita y no habrá a ver y no pues pero como que es la palabra que usó el pecho es que todo tiene problemas y cuando él veía una para guay paraguay y el agua y el lechuga y de verdad no vaya nada para que te pare y nada pero ustedes enseñaron así como dice que te voy a enseñar a ver no se le tocáramos algo para que le pare y es un fracaso voy a para qué vamos a ir si ya sabemos que no sirve